Hola a todos, ¿cómo están? Hoy les cuento mis 5 mejores recetas con zapallitos. Tal vez conocen a los zapallitos con otro nombre, pueden ser calabacines, calabacitas... Bueno, en Argentina, por lo menos en Buenos Aires, le decimos zapallitos y es esta verdura redonda verde oscuro. Una buena manera de mantener por más tiempo los zapallitos o calabacines es cocinarlos al vapor. Lo único que tienen que hacer es lavarlos, cortarlos en cubitos y cocinarlos al vapor hasta que queden tiernos. Luego se dejan que se enfríen y se guardan en un tupper en la heladera. De esta manera, más o menos una semana y los zapallitos van a estar como el primer día. Y lo mejor de todo es que ya los tienen preparados para cualquier tipo de receta. En el puesto número 1 tenemos unos zapallitos rellenos de choclo y crema. Una receta bastante popular en Argentina. Para los que no son de este país, les cuento que el choclo es el maíz, mazorca o elote. Y lo que hacemos es cortar los zapallitos o calabacines por la mitad, los servimos y después los rellenamos con el choclo a la crema. Muy pero muy ricos. En el puesto número 2, un soufflé de zapallitos que es... No saben lo que es, cuando lo preparen les va a encantar. Es una muy buena idea porque se cocina al horno y no lleva harinas. Así que, muy pero muy saludable. Lo pueden comer tanto en el almuerzo como en la cena. En el puesto número 3, tenemos un gratinado de zapallitos y zucchinis. O también conocido como calabacín italiano. Son de la misma familia, así que quedan muy pero muy bien cuando los juntamos. Y este gratinado lo que va a hacer es darles un gusto ideal para que, por ejemplo, los chicos coman más verduras. En el puesto número 4, tortilla de zapallitos y avena. Una idea que me parece muy pero muy interesante mezclar los zapallitos con la avena porque uno de los problemas que tiene el zapallito justamente es que largan bastante agua. Entonces, la avena lo que hace es absorber ese líquido y evitar que las tortillas se nos terminen desarmando. Y en el puesto número 5 de este top 5 de recetas con zapallitos o calabacines. Una tarta de zapallitos que la verdad es una de mis favoritas porque siempre me saca de un apuro. Tengo los zapallitos cocidos en la heladera, mezclo con alguna cosita más, tapa de tarta, al horno y ya tengo la cena lista. Así que es una muy pero muy buena idea cuando no tienen tiempo. Bueno, espero que les hayan gustado estas 5 recetas con zapallitos o calabacines. Pueden encontrarlas detalladas en los links que están debajo de este video. Y también si quieren encontrar más recetas sin carne www.milrecetasvegetarianas.com Pueden seguirnos en Facebook y en Instagram. Y si quieren tener más recetas no se olviden de suscribirse a este canal de YouTube.